¡Hola chicos! ¿Cómo están? Una nueva noticia se ha revelado y es que por fin en la cuarta temporada sabremos qué es lo que pasó con Gabriela Gress y su esposa Emily. Sabremos más secretos y para comentarlos está mi querida amiga Fangirl. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí estoy yo, Fangirl, nuevamente en el canal de fandom. ¡Chicos! Es que esta noticia está increíble. Gracias Fangirl por acompañarme y es que te cuento un poquito de la noticia Fangirl. En un live stream realizado por Andrea Gress en YouTube con el elenco estadounidense de Miraculous Ladybug, se reveló que la cuarta temporada ofrecerá mucha información sobre la relación de Gabriela Gress y Emily. Además, Christina B. dijo que habrán muchas emociones en la temporada. Y además de... Y eso no se queda aquí ya, también se mencionó que el episodio número 100 será muy importante, el cual pertenece a la cuarta temporada 4. Ahora, esto es mucha información por procesar. Lo primero es sobre lo de Gabriela y Emily. Ya nos habían revelado que iban a hacer un cómic hablando sobre su transform, ¿te acuerdas? Exacto, Tomás Azul nos dijo que iba a haber un cómic donde hablarían sobre el pasado de Emily con Gabriel como se conocieron e incluso que incluirían a Natalie. Exacto, y ahora nos está diciendo que la cuarta temporada veremos información adicional de Gabriel y Emily. Tal vez se retractaron, tal vez, ¿tú crees que hayan cambiado la dinámica y ya no lo vayan a hacer en una especie de manga o cómic y lo vayan a retratar en la cuarta temporada? Yo creo que sí. Tal vez ya dijeron, no, ¿sabes qué? Un cómic, ¿no? Porque no quedaron también los cómics anteriores que hicieron. Y decidieron hacerlo tal vez en un episodio especial para la cuarta temporada. Ahora, sobre lo de haber muchas emociones en la temporada, es algo que me gusta mucho porque, de hecho, ¿te acuerdas que hace un tiempo dijeron que cada capítulo de la cuarta temporada era como un chat blank? Sí, sí, me acuerdo. Y es que yo creo que sí porque ahora va a haber más cosas. Los nuevos poderes, como vimos en el especial de Nueva York, sobre lo que pasará con los Miraculous nuevos que también vimos en el especial, y hay muchas cosas. Exacto. Incluso también ahora que el Miraculous del Pago Real está arreglado. Exacto. Yo creo que va a haber un capítulo específico que va a hablar de Gabriela Cress y Emily. O sea, va a tratarse enteramente de un flashback, creo yo. Sería genial, ¿no? Como en las películas antiguas o en las series, cuando se quiere explicar algo, un flashback entero explicando todo hasta el primer capítulo de origen. Sería genial. Incluso podríamos, sería genial que nos muestren cómo es que encontraron los Miraculous del Pago Real y el de la Mariposa. Sí, exacto. Sería interesante que nos digan eso porque, según lo que ya nos habían contado un poquito en los episodios esos de información al respecto, de información dentro de, por ejemplo, el capítulo de Shadnoa en los ojos de Marinette, ¿no se te acuerdas de esos webisodios? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, la cosa es que en uno de esos se explicó que Natalie tenía que ver con el descubrimiento de esos Miraculous. Entonces está interesante de que, pues, nos vayan a explicar esto porque inclusive podrían meter el trasfondo de Natalie y cómo llegó a la cama en Shandress. Exacto, y cómo es que se volvió, ¿no? Su asistente y su mano derecha. Exacto, sería muy interesante de ver. ¿Tú crees que hay un especial solamente de estos personajes? Yo creo que sí y espero efectivamente sea así como decimos con flashbacks y con descubrimientos nuevos. Yo también espero que sea así, yo también espero que sea así, con flashbacks, descubrimientos nuevos, mucha información adicional. Sería genial que nos expliquen todo hasta el primer capítulo de Orígenes. También sería muy interesante eso que dijiste, que nos explicaran el trasfondo con los Miraculous. De repente inclusive vemos al Maestro Fuy a personajes nunca antes, o sea, personajes que ya hemos visto, pero me refiero a su historia antes de la historia, ¿no? Un poquito de trasfondo final. Ahora, también mencionan que el episodio 100 será muy importante, el cual pertenece a la temporada 4. ¿De qué crees que se trata el episodio 100? Tal vez algo así de emocionante como en el episodio de Shad Blanc. Tal vez algo que tenga que ver con el futuro, porque sabemos que Banitz va a volver a aparecer bastante en la cuarta temporada. Yo creo que el episodio 100 regresa a Banitz. Sí, definitivamente va a ser con Banitz. Yo creo que va a ser algo con el futuro. ¿Quién sabe? Tal vez descubriremos quién será la futura Hat Mutt. Tal vez descubriremos también a la Ladybug del futuro, cosa que no vimos en la tercera temporada. De repente vemos por fin el diseño de la Ladybug del futuro. Algo que de hecho comenté en videos anteriores, porque habían mostrado los nuevos muñecos de Zack. Los nuevos muñecos de Miraculous Ladybug. Y uno tenía un traje muy parecido a Ladybug del futuro. Entonces está muy interesante. Ahora, el episodio número 100, yo creo que definitivamente va a haber una revelación de identidades. Al igual que el capítulo de Shad Blanc. Ahora, no sé si se va a borrar la memoria como suelen hacer en Miraculous Ladybug. Yo creo que sí va a haber una borrada de memorias. Podría ser, pero yo creo que por lo menos va a haber eso. No sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que sí. Y si no hubiera revelación de identidades, tal vez un indicio. O algo, no sé, tal vez algo de más acción. Algo más fuerte. Yo también creo que va a ser algo de más acción. En especial con Bonnix. ¿Tú crees que haya...? No creo que haya la muerte de un personaje, ¿no? Sería muy hardcore. Nah, muertes de personajes no lo creo. Yo tampoco. Sería muy, muy intenso. Pero sí creo que al igual que Shad Blanc vamos a ver algo interesante. De repente o un beso o una revelación de identidad. Que obviamente va a ser olvidada al final del capítulo. Porque ya saben que los capítulos son autoconclusivos. Pero yo creo que definitivamente va a haber algo así. Definitivamente vamos a ver algo al respecto. Y me alegra, me alegra mucho que el capítulo 100 vaya a ser un capítulo muy importante. Ahora, sería cuestión de sacar qué número de capítulos de la cuarta temporada va a ser. ¿Tú crees que está el final del capítulo 100? ¿Tú crees que caiga el final del temporada? Pues cada temporada de Miraculous Ladyboss, que yo sepa, son 25 episodios, ¿verdad? Exacto. Entonces sería 25 más 25, segunda temporada, más 25, 75. Y el último, para llegar al 100, sería el último episodio de la cuarta temporada. Yo creo que era 24, pero aún así sería uno de los últimos episodios. ¡Wow! Exacto. O sea, va a estar bien intenso. Sí, porque de ahí sería la entrada, la quinta temporada. Entonces específicamente va a ser así de importante. Exacto. Va a estar muy importante este capítulo, así que hay que estar al pendiente de la cuarta temporada, que ya se está en el próximo año. Y me emociona, me emociona mucho. Ya era la demasiada información al respecto. Me emociona mucho. Y bueno, hay que estar al pendiente, chicos, en relación a esto. Oye, ¡yo se acerca el Navidad! ¡Yo se acerca el Navidad! ¡Navidad, Navidad! ¡Navidad! Sí, chicos. Regalitos. ¡Yo se acerca el Navidad con muchos regalitos! Y desde antes, con anticipado, queremos desearles Feliz Navidad a Jay Panger, ¿verdad? Sí, Feliz Navidad a todos ustedes, chicos. Que lo pasen muy bien en sus casas y con sus familias. Y lo más importante, en casita. No fuera de ahí, porque hay COVID todavía y es peligroso. Y que se pasen por Zona Tiza, que el día 25 vamos a subir un especial navideño. Sí, vamos a subir un especial navideño que va a estar muy bonito. Vayan a Zona Tiza, ya lo saben. Zona, Zona, Zona Tiza. Vamos a subir un especial que va a estar bien chévere. Así que no olviden pasarse por el canal. Ya lo saben. Tomen bastante aguita. Cuídense mucho el COVID. Está el acecho. No saquen la vuelta a sus enamorados y a sus novios. Y yo creo que con eso finalizamos el video. ¿Y tú qué dices, Fanger? Sí, ya lo finalizamos. Ya creo que es todo. Pero antes, quiero invitarlos una vez más al canal. Es una Tiza que en serio nos estamos reforzando mucho por sacar videos que a ustedes les guste. Estamos tomando muy en cuenta los comentarios. Entonces, vayan, comenten qué video les gustaría ver en esa Tiza. Y nosotros lo vamos a tomar en cuenta. En serio que lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad, Fanger? Efectivamente. Más que todo, si su comentario tiene muchos likes, lo vamos a tener en cuenta todavía mucho más. También enviamos saludos al final de los videos a las personas que más comentan, a las personas que tienen más likes o en general comentarios al azar. Comentarios más, este, como que divertidos, cómicos o que tengan algo interesante. Exacto. Divertidos, cómicos, que tengan algo muy interesante. Que les gusta a la gente, ¿no? Que ese es el punto. El punto es que ustedes se sientan ahí cómodos, tranquilos y que la pasen súper, súper, súper bien. Que encontré en un comentario al azar. Y es, 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 la persona FanCat A que puso, Yo cuando vi el diseño de Adrian en la película por primera vez, es la perfección en una imagen. Creo que todos pensamos lo mismo cuando íbamos a Adrian en la nueva imagen de la película. Un saludito a FanCat A. Y ya sabes, si quieres hacer el comentario del día, pues comenta, no hay ningún problema. Comenta aquí abajito y será hasta el comentario del día. Muchas gracias, Fanger, por acompañarme. Muchas gracias a ti, fandom. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, cuídense mucho. Bye, Miraculers, cuídense mucho. Bye, cuídense mucho, fandom. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye, bye.